Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Iglesias y hoy vamos a hacer una cosa que yo he dado en llamar chipa ruso. ¿Por qué lo llamo así? Porque es una derivación de una receta típica rusa que se llama el blini. Blini, la tostadita que usan los rusos para servir el caviar arriba. Y consiste en una especie de masa muy líquida pero consistente que se liga con huevos y harina. Es decir, es una masa que parece líquida pero al aplicar de calor por la coagulación y todas esas cosas químicas que a nadie le interesan, va a tomar consistencia. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, reemplazar los contenidos típicos de un blini por los contenidos típicos de un chipa. Y de esa manera vamos a lograr hacer esto sin horno y súper rápido. El gusto es muy similar al del chipa, la textura varía obviamente, pero a la larga el resultado es muy bueno y para tomar un mate o para hacerse una merienda rápida está súper bien en vez de ir a una panadería que te rompa el culo con un chipa que sale cualquier boludez y creo que no amerita. Es algo bastante fácil de hacer, incluso también se podría hacer uno convencional. Pero bueno, como me imagino que serán todos unos pajeros y les habrá llamado la atención el título y lo querrán hacer rápido, he aquí el video, espero que lo disfruten. Bueno, esto es básicamente todo lo que vamos a necesitar. Un bol y una cuchara, fécula de mandioca o harina de mandioca o como quieran llamarlo, parece falopa pero no lo es, es lo que dice ser. Leche, sal, un huevo, queso semiduro, queso blando y manteca. Si algún salame me pide las instrucciones no se las voy a dar, ¿por qué? Porque no tiene sentido dar cantidades exactas de cuánto hay que poner. Estaría muy bueno que empiecen a usar su criterio y se den cuenta que si es muy muy líquido, por más que tenga elementos coagulantes, tales como el huevo o la fécula de mandioca, no les va a servir. Y si es muy rígido y hacerlo al horno como un chipa normal. La idea al mismo tiempo también es usar la menor cantidad posible, cosa de que tal vez estás medio manija y tenés ganas de comer un poco de chipa, vos solo, podés hacerlo con una cantidad mínima de un huevo. Esto va a estar determinado en función del huevo, en función de que es lo no fraccionable. Así que bueno, vamos a poner de manos a la obra y les voy a mostrar más o menos cuál es la contextura. Así ustedes pueden intentar lograrla en sus propios hogares. Bueno, para empezar, el huevo. Mezclen el huevo un poquitito. Y ahora vamos a empezar a integrar la fécula de mandioca. Esto es una cosa que es medianamente cara y tal vez no es tan fácil de conseguir, dependiendo de donde vivas. Lo bueno de esta receta es que, si bien va a aportar las características que tiene, que es lo que defina el chipa, no hay que usar tanto. Entonces, empezamos a integrar esto. Intenten tirar todo a la mierda, así después tienen que limpiar y es mucho más divertido. Esto ya, como pueden ver, va tomando alguna consistencia. Que parece una receta de pastelería al principio, pero bueno, no lo es. Ahí, ya se les va a empezar a trabar. Y después lo que vamos a hacer es aflojarlo con la leche y todas las otras cosas que le vamos a ir agregando. Manteca, creo que corté mucha, le voy a tener a la mitad, rompanlo un poco con las manos, ensuciense, no sean maricas. Tengo un poco de leche. Como ven, estoy haciendo todo absolutamente a ojo y corrigiendo, porque la idea es... usar la cabeza. Y ahora, hay que empezar a integrar toda esta cosa. Bueno, ahora tienen 10 segundos para determinar si esta textura está bien para tirar un sartén o no. Bueno, la respuesta es no. Me pasé de líquido. Así que vamos a tirar más fécula de mandioca. Es bueno acertar lo más posible de entrada con la cantidad de fécula, porque se van a generar menos grumos. Pero, obviamente, todo va a depender de la fécula que tengan, de un montón de factores que, por lo cual, no es tan inteligente andar diciendo una receta de entrada. Porque después compraste la fécula en lo del chabón de al lado, que te la rebaja con harina y me puteas a mí. Entonces, no. Como digo, usen el cerebro y determinen si la textura que tiene es apta para solidificarse en un sartén caliente. Ahora van a ver cómo. Esta va a ser la última que agrego. Está líquido, pero en un sartén esto va a coagular ni bien toque. Vamos a cocinarlo. Ahora, lo único que necesitamos es una sartén bien caliente. Vamos a tirar cualquier aceite. No hace falta, no sean esa gente que tira aceite de oliva para cualquier cosa que no se aprecia. No sean boludos. Me pone nerviosa la gente. Bueno, y ahora venimos con la mezcla y básicamente lo que empezamos a hacer es distribuir el aceite y tirar nuestras chipas rusas. En el paso anterior me olvidé de poner sal. Así que les aconsejo que lo hagan. Otra buena cosa que se puede hacer, si los quieren más infladitos, es tirar polvo de hornear. Eso los puede inflar bastante y puede quedar bastante bueno. Así que es un buen experimento para que se hagan. Se me acaba de ocurrir. Miren ahora. Ya esto se empezó a solidificar. De ser algo totalmente líquido, ya tomó estructura. ¿Por qué? Porque se coagularon las cosas, los componentes. Estos son las últimas. Como pueden ver, sale una cantidad bastante interesante. Estas son todas las que ya están hechas. Ahora cuando el sartén está bien bien caliente, es bastante más fácil. Este es un sartén que es un poco grueso. Les aconsejo que lo dejen calentar un ratito. Miren todo lo que salió. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, ya están listas las chipas. Vamos a probarlas. Están buenísimas. Bien por dentro. Se logra muy bien esa cuestión como de gomosidad que tiene la chipa original. Que está muy buena. Tal vez la chipa más que hacemos acá en Argentina. No es tanto la que se acostumbra, como ven en Paraguay, que tal vez es un poco más seca. Pero bueno, se los aconsejo. La verdad, me parece muy bien. Y como les digo, también les aconsejo que ustedes hagan su experimento de ir probando e ir logrando la textura. Esto tiene múltiples interpretaciones. Y la verdad que creo que está muy bien para merendar, para tomar un mate. Ahora me voy a hacer uno. Y bueno, que lo disfruten. Nos vemos en el próximo video.